¿Qué Josina? ¿Qué tal? Aupa Manolo y compañía. ¿Qué tal? Pues bien, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Pues hoy te vamos a enseñar una muestra de los nuevos modelos de Souser Street que nos han llegado de la marca Manual y de la marca Slyde. Por ejemplo de la marca Slyde, falta otro modelo que está a punto de llegar, que está en el transporte y este modelo sería el Quad Auca 30 pulgadas, que es de una chica, el promodel de una chica de Zumaya, ¿no, Inda? ¿Manolo? Sí. Inda te lo había llamado. Sí, de Janine, ¿no? Sí. Sí, es un diseño muy cuidado y luego tenemos aquí el Guzzi Gronswell 31 y otro modelo que habría sería el CMC, también el Colt Golf y eso pues... Ese es también de promodel, ¿no? El de Carlos. Sí, de Carlos, un chico de Barcelona es, ¿no? Pues... No, creo que sí. Anda mucho por Canarias. Bueno, se puede consultar en la página, en el Cursur. Sí. Y eso, los Slyde, pues son, bueno, ya son conocidos, fabricados por Sánchezky. Son surfskates muy redondos, muy polivalentes, que sirven para eso, para simulador de surf y luego van muy bien también en calle para medio de transporte. Se bombea muy fácil, es muy agradable conseguir la velocidad y sirven eso para todo tipo de situaciones. Y luego tenemos aquí los... Bueno, una muestra de los nuevos modelos de Manual. Manual, pues... Aparte de bonitos, pues relación calidad-precio. Son surfskates que van muy bien, pues con un precio que está también muy competitivo y tienen un eje basculante que eso pues te hace de simulador, de entrenador de surf. Se genera la velocidad fácil y aparte de lo bonitos que son. Pues eso, si tienes cualquier duda respecto a qué surfskate elegir o especificaciones técnicas, también si quieres aprender a hacer surfskate o cualquier duda, por favor, pregúntanos, estaremos encantados de atenderte. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Venga, Gur, gracias. Gracias.